Medio millón de pesos, 25 mil dólares para un solo día con Carlos Muñoz Si ustedes se sintieron mal por Julio Llero, espérense a ver esto Ahora para los que no saben, Julio Llero es un chavo que gastó todos sus ahorros en aquel entonces 15 mil pesos mexicanos En un evento de 3-4 horas con Carlos Muñoz, un evento en el cual probablemente no aprendió nada Es una plática y después fue una comida y ya, o sea, y eso fue todo por 15 mil pesos Ahí se fueron todos sus ahorros de toda su vida Fue muy triste, hice un video sobre eso, de hecho creo que ese video en su canal lo quitó, según yo Así que si lo quieren ver está en mi canal, aquí les dejaré un link Necesito un buen nervioso porque no tengo por pagarlo Qué felicidad, te lo juro Amigos, no sé qué vaya a pasar, quiero hacer pipí Estoy nervioso, pero estoy feliz al hizo tiempo, ya llegamos Amigos, ven que les dije que no tenía dinero, pues bueno, no tengo Pero me acaba de decir, él se llama Brandon, está ahí contando el money Amigos, quisimos una transferencia, pero chequen, les voy a hablar un poquito de lo que son los pases o los accesos Ahora, aquí muchos de ustedes se enojaron porque decían que él no puede utilizar el nombre de gente famosa como Elon Musk, Bill Gates, ¿no? Para poder vender sus cursos Obviamente sin el permiso de ellos Pero no sé, el máster es tan poderoso Que yo creo que les mandó un WhatsApp y con eso era suficiente Pero bueno, ya esto fue Julio Llero Si lo quieren ver está ahí en mi canal Aquí el chiste de todo este video es de Rafael Mayor Esta persona que ha gastado, bueno, gastó medio millón de pesos 25.000 dólares en el curso Bueno, ni siquiera fue un curso, fue un día con Carlos Muñoz Y que además ha gastado mucho más que eso en diferentes cursos Los últimos 12 meses he hecho inversiones como 25.000 dólares en Carlos Muñoz 29.000 en Kevin, un chico de Estados Unidos 25.000, hay un mastermind de e-commerce con John Snow en Miami He invertido también ahora recientemente 85.000 con Tony Robbins Y 120.000 dólares con Jay Abram Somando un total de 284.000 dólares en los últimos meses O sea, yo pensé que los 15.000 pesos de Julio Llero eran una cosa exagerada Y llega aquí Rafael Mayor A gastar más de 5 millones de pesos En cursos de diferentes gurús, expertos, entre comillas, para su negocio Pero ya sé, todos van a decir Pero eso es una inversión, no es un gasto No, es para su negocio Así que bueno, veamos en el caso de Carlos Muñoz A ver qué incluyó su experiencia de medio millón de pesos por un día Y veamos si realmente valió la pena Felicidades a Rafael Mayor, quien ganó la subasta de Black Friday Claro, cuando soy uno disponible se crea urgencia, ¿no? Entonces era la urgencia, el querer ganar la subasta Esta gente existe O sea, de verdad existe esta gente Que gasta medio millón de pesos 25.000 dólares En algo porque simplemente había uno Y ya La única razón es porque pues no había No había dos, había uno Y lo quería ganar Así que Lo pagué O sea, esta gente realmente existe No sé ni qué más decir Nos vino a buscar el chofer Fuimos a las oficinas de Carlos En el parking Se me trae a las oficinas Ahí conocí a Carlos Conocí Me subí a su coche ¿De dónde vamos? Al helipuerto Ah, tú eres el tal Rafael Sí, tú eres el tal Carlos Perfecto Shake hands Y para el helipuerto Llegamos al helipuerto Nos subimos Te pones esos cascos Porque no oyes nada del ruido Todo listo, Rafael Despegamos Y empiezas a hablar por micrófono Es muy divertido Y ahí me empezó a contar un poco su historia Muy poca gente lo sabe Pero lo que yo aprendí en el helicóptero La primera lección del día fue Este tipo No solo vende cursos No empezó hace uno o dos años a vender cursos Sino que Tiene 10, 15 años detrás de experiencia en bienes raíces Su primera lección fue Algo que está en Wikipedia ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa fue su primera lección De todo su viaje De medio millón de pesos ¿Y por qué en helicóptero? O sea, en helicóptero va a ayudar todo en un negocio De alguna manera O sea, es diferente en helicóptero Que sentado en un café o en una sala Es obviamente lo mismo Pero como pagó medio millón de pesos por esto Creo que lo mínimo que pudo haber hecho Carlos Muñoz Es llevarlo en helicóptero Porque obviamente Pues todos sabemos que el máster se inventa todo lo que dice Entonces dijeron ¿Saben qué? Para que no se sienta tan mal Rafael De haber pagado tanto por una estupidez Mínimo hay que incluirle un tour por Monterrey Estamos del helicóptero Nos desplazamos a la oficina de 4S De bienes raíces Donde veo un poco a su equipo Gente muy joven por cierto Donde tienen al ejército Él les llama ¿Qué estoy viendo? De verdad Nunca había visto esto en mi vida En serio Ni siquiera sabía que existía este baile Pero como pueden ver Minions Es la manera de que Carlos Muñoz Pues Es la manera en la que le dice A la gente Empleada Trabajadora de México Y del mundo Porque según él Solamente debe de haber Emprendedores Y que La gente que es empleada Y que es trabajadora En su empresa Como dice aquí Rafael En su misma empresa Le dice Minions Que supuestamente es como Su manera de ofender A los empleados Que pues Es una manera súper estúpida Pero es su palabra Tiene el ejército de gente Y es Pongo a 100 ahí Y ahí los que valgan Quedarán al cabo de unos meses Y los que no Pues no No se han esforzado ¿Qué opinas de que le llame Minions Y tenga la canción de Minions? Me gustaría saber vuestra opinión Evidentemente no se trata De todo el mundo Habla de la gente que Bueno Está ahí por estar un poco Y les llama Minions Y luego están los otros Dice ¿Eres Minions? ¿O eres líder? ¿Cuál de los dos seres? ¿No? ¿Qué opinas? Hazmelo saber en los comentarios Lo que no sabe Probablemente Rafael En este caso Es que Es que Minions Como le dice Carlos Muñoz Para ofender Supuestamente A los empleados Como les había dicho ¿No? Y así Justo así Es el liderazgo Y es el ego De Carlos Muñoz Que es Es súper Pues es asqueroso ¿No? Que justo como él dice Mete a 100 personas Y al fin de cuentas Quien funciona funciona Quien no No Y así es Y le vale Y si no trabajaron bien Es porque no se esforzaron No Ese es el liderazgo Que él está haciendo No sé quién De verdad En En el mundo Quisiera trabajar Para alguien así En serio Siguiente lección Que aprendí En estas 24 horas Con Carlos Muñoz Es que replica Este sistema Que consiste En incentivar a la gente De la siguiente forma En vez de grandes costes fijos Lo que hace Es crear unidades de negocio Entonces Oye Julián Vas a llevar la parte de México Miquel Vas a llegar A llevar la parte de Barcelona Te vas a llevar 10% Tú el 12% Depende Cada país Cada zona es distinta Tiene condiciones distintas ¿No? Y os lo voy a dar de beneficio Y luego voy a poner Líderes de ventas Que también van a llevarse Un porcentaje de ventas Por ejemplo Un ejemplo como sería Julián se ocupa De México Como hemos dicho Miquel de España Y tienen Gente que le ayuda Con publicidad en Facebook Gente que le ayuda Con Instagram Y gente que le ayuda Con YouTube Pues ellos dos Se generan unos ingresos En el porcentaje De beneficios De su unidad de negocio Y luego La persona que hace Por ejemplo YouTube O Facebook O Instagram Que trabaja En varios países Pues se lleva Un porcentaje también De cada uno Entonces genera una matric Y este punto de aquí Ya de verdad es importante Porque habla del modelo De negocios De Carlos Muñoz Cómo le paga A sus empleados Y realmente Cómo les paga Muy poco Casi nada Como fijo No justo Para tener sus costos Fijos bajos Y un gran porcentaje Del ingreso De sus empleados Es en base a ventas No como lo dice aquí Rafael O beneficio Así que de base Le paga Una miseria A sus empleados Prácticamente Y ya depende De ellos Y su esfuerzo Qué tanto Pueden ganar Así que en teoría Suena bien El problema Es cuando tú eres Un empleado Que no tiene Mucha influencia Sobre las ventas De la empresa Entonces por ejemplo Alguien que sube Contenido de YouTube O de Facebook O de Instagram O lo que sea Va a hacer su trabajo Bien tal vez Pero tu Tu salario O lo que te van a pagar A ti Depende mucho De las ventas Y tú no puedes Afectar eso O sea Qué tanto puede afectar Un post de YouTube En las ventas De los cursos De Carlos Muñoz Realmente no mucho De ese mes Sin embargo A ti te van a pagar En base a eso Y si la venta va bien Súper bien Pero si la venta va mal Te van a pagar mal Sin importar Qué tanto Trabajaste O que tan bien Trabajaste Lo que he aprendido En 24 horas con él Es que Este sistema Que él me platica Es en vez de tener Una gran estructura Con unos grandes costes fijos Que cuando viene una crisis Tú sigues teniendo Los costes fijos Vale En vez de hacer eso Y puestos a crecer Y en vez de necesitar Un montón de capital Para crecer En oficinas Y contratar 20 personas nuevas Haces este sistema Les das un porcentaje Y puedes tener Él me decía Una persona buena Te va a cobrar Un buen salario Entonces En vez de aflojar La billetera Y pagar un buen salario Te buscas un salario Que esté por debajo Que sea muy económico Pero que Con los resultados Pueda ganar más De lo que ganaría Justo un poco más De lo que ganaría Con un buen salario Entonces cuando empiezas Y estás expandiendo Te es muy barato Expandirte Y luego Pagas por resultados Con lo cual Te da un poco igual Pagar un poco más De lo que te costaría Normalmente Esto de aquí Es 100% una estrategia De cómo pagarle Lo menos posible A los empleados Y ya se te van a decir Lo más bonito Te van a decir No Si tú trabajas bien Y las ventas Duplican O lo que sea Puedes ganar Mucho más Y sí Pero la realidad Es que Llega un evento externo No llega COVID Llega cualquier cosa Que pase en el mundo Guerra O lo que sea Las ventas bajan Por cualquier motivo Y aunque tú trabajes Muy bien Y le eches muchas ganas Y lo que sea Pues te van a pagar poquito No porque Como dicen Tu sueldo Depende del Porcentaje de ventas Y para el dueño De negocio Es súper bien Es lo mejor Porque pues ya Hubo bajos de ventas Y tú Pagas menos salarios Entonces Para ti es lo mejor Entonces 100% es Cómo realmente Pagarle lo menos posible A los empleados Yo creo que no es un tema De precios Es un tema De valor Es decir Yo he tenido gente Decirme Tu programa de mil euros Es demasiado caro Y al día siguiente Comprase una motocicleta De siete mil euros Entonces No es un tema De que no tenga los mil euros Es un tema Que no cree Que lo que obtiene A cambio de los mil euros Sea más valioso Que los mil euros Entonces En mi experiencia No hay programas caros Hay propuestas de valor débiles Y eres emprendedor Y quieres tener éxito Asegúrate De tener una proposición De valor Intensible Estoy totalmente De acuerdo Yo no iría a ver A Carlos Muñoz Ni aunque me pagaran Un ejemplo Claro De la mentoría Con Carlos Muñoz De algo que no esperaba Que fuera a conseguir Fue el conectarme Con gente Que ya tenía Más de Por ejemplo Más de 10 Y 20 clínicas En México Entonces Nosotros tenemos clínicas En Uruguay Queremos entrar En el mercado mexicano El conocer a alguien Que ya tiene 20 clínicas En Uruguay Las preguntas No me las va a responder Carlos Muñoz Pero me va a poner En contacto Con este otro Carlos También se llama Carlos Que ya tiene 20 clínicas Que le puedo preguntar Entonces Si tú miras En términos de retorno A la inversión ¿Qué me costaría A mí Por mi cuenta Entrar en México No conozco exactamente Las leyes Ni legislaciones de México En cuanto a salud En cuanto a clínicas No las conozco No sé cómo funcionan Los procesos Para que te aprueben O te den licencias No sé nada de eso Si lo voy a hacer Por mi cuenta Y tengo que crear Una empresa por mi cuenta Tengo que encontrar Por ejemplo Abogados que sean buenos En México Contables que sean buenos En México Buen asesoramiento Normalmente eso es prueba y error Prueba y error En cambio En esta forma He pagado Me han pasado contacto De alguien Que me puede proveer Todo eso Son 6 meses 12 meses De prueba y error Que los he empaquetado En un solo día Entonces Solo el valor Por eso Ya me puede valer El viaje El ir yo Los 25 mil El traer a todo el equipo 10 personas a México Tiene un coste Entonces Solo eso Potencialmente Puede valerme ya la mentoría Yo tampoco soy abogado Yo no sé nada De esas leyes Las que él está hablando Pero estoy segurísimo De que no cuestan Medio millón de pesos Y número 2 Este tal Carlos No Carlos Muñoz El otro Carlos Del que él habla Que le va a ayudar Con este tema De asesoría legal Y consultorías No va a ser gratis O sea Eso no está incluido Dentro del precio Del curso De un día De Carlos Muñoz Eso va a ser extra O sea Tal vez te pasó el contacto Y ya Pero no es que va a ser gratis Gente Antes de ir Me les voy a dejar Esta parte del video Que está cagadísima En la que Rafael Mayol Hace los más increíbles Malabares mentales Para convencerse a sí mismo De que no lo acaban de robar ¿Me lo va a valer o no? Normalmente estas cosas No lo voy a saber Hasta dentro de 12 meses No sé por dónde voy a conseguir El retorno a la inversión Lo que sí sé Es que estoy comprometido A adquirir un retorno Sobre la inversión O sea No acepto No recuperar la inversión Como respuesta Entonces Algo de lo que he hecho Lo voy a reusar Lo voy a usar Aplicar Utilizar Para conseguir un retorno Sobre la inversión Eso sin duda Lo voy a usar